Continúan los patrullajes de la Policía Nacional en Siloé, continúan estos patrullajes acá, hoy 11 de septiembre de 2016 Hoy es una fecha triste para los Estados Unidos por el derribo de las Torres Gemelas allá en Nueva York Y acá en Siloé, patrullajes de la Policía, continúan haciendo esta clase de patrullajes como lo hicieron ayer, antier Y este helicóptero llega a esta zona de la ciudad de Santiago de Cali, orientando a los policías en tierra Para hacer los diferentes allanamientos por cualquier circunstancia de peleas, puede ser O capturando personas que le deben algo a la justicia Este es Siloé Ciri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero En patrullajes de la Policía Nacional, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica En una mañana cálida, el helicóptero ya va dando la vuelta allá por el lado de la vía Cristo Rey Y va a salir aquí hacia la estrella de Siloé, usted lo puede observar allá, desde ese puntico Vamos a acercar un poco más para que usted lo pueda observar Y ahí va llegando por encima de la estación del cable aéreo de Lleras Camargo Ahí ustedes pueden observar el helicóptero Siloé Ciri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero Patrullajes de la Policía Nacional en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Hoy domingo 11 de septiembre de 2016 Y estamos solamente a 6 días de que se cumpla el primer año de servicio del cable aéreo de Siloé Recuerden que inició el 17 de septiembre de 2015 Y no cobraban un solo peso Fue gratuito hasta el 3 de noviembre de ese mismo año que se empezó por cobrar 1.700 pesos Este sistema es un sistema que nos ha traído reconocimiento Pues con muchos inconvenientes en términos económicos Porque la municipalidad dice que pierde dinero con el cable Pero es porque no se han puesto de acuerdo para que los camperos de la estrella Sean los alimentadores del sistema para que tengan muchos más usuarios Y también la alcaldía, el señor Mauricio Hermitaz Está pensando de aquí a esta estación Sacar, extender el cable hacia Cristo Rey Yo sé que ustedes ven allá detrás de la estación azul Que es la de Lleras Y salir hacia allá, hacia Mónaco Hacia los terrenos del señor Jaramillo Para empatar en Cristo Rey Y nosotros pensamos que después en el futuro A Yanaconas y después a Terrón Colorado Y después a Tres Cruces Es importante que esta administración al menos deje montado el sistema a Cristo Rey Que se volvería el punto más turístico de la ciudad Ubicando pues esa estación allá en Cristo Rey Y otra intermedia en la parcelación Mónaco Que es la zona de las pizzerías Acá en la ciudad de Mónaco Sí, lo voy a decir Y juntación Mónaco para el mundo entero ¡Gracias!